Salmo 6 Oración del enfermo extremado Este salmo, según San Gregorio Magno, hace parte de los salmos penitenciales. San Gregorio Magno enumeró siete salmos penitenciales. El 6, el 32, el 38, el 51, el 102, el 130 y el 143. Iniciamos entonces este salmo penitencial compuesto por David. Y precisamente vamos a adentrarnos en él. Porque precisamente la experiencia de un israelita, David, que se experimenta enfermo, necesitado de la misericordia de Dios. El resumen de esta oración, de este salmo, es presentarnos delante de Dios y reconocer nuestra enfermedad. Segundo, no defendernos del pecado que nosotros tengamos y de la enfermedad. Y tercero, es confiar y esperar en su gran misericordia. Lo más importante acá es descubrir que el sufrimiento en toda su índole tiene un carácter mistérico, pero siempre va a ir unido al pecado del ser humano. Siempre será un misterio, el misterio de la impiedad. Pero también reconozcamos que Cristo ha venido a vencer ese misterio de iniquidad del hombre. Se habla entonces de tres componentes en el salmo. El dolor físico, la pena interior y los enemigos que lo acechan. Nos hace recordar más o menos a la historia de Job. Que experimenta dolor físico, dolor moral y fuera de eso sus amigos burlándose de sus problemas y de sus dificultades. Versículo 1 Eusebio de Cesarea hablaba que David por una noche de pecado tuvo que tener muchas noches de penitencia. Y ese es un signo de ello. El salmo 6 De lo que experimentó con su pecado que es lo mismo que se experimenta con la enfermedad y el dolor que a veces se hace insoportable. Este salmo lo vamos a dividir en dos partes. La primera parte será una súplica del pecador. Y la segunda parte es el grito de victoria de este orante, de este israelita, de David, que se reconoce que Dios ha orado en su vida. Versículo 2 Ya ve, no me corrijas en tu cólera, en tu furor, no me castigues. La misericordia acá llega hasta lo más profundo del hombre. ¿Qué es lo más profundo del hombre? Su pecado, su enfermedad, su dolor, la muerte. Por eso Cristo ha venido precisamente a tocar lo más profundo del ser humano, la muerte, y la ha vencido con la resurrección. Versículo 3 Tenme piedad, Yahvé, que estoy sin fuerzas. Sáname, Yahvé, que mis huesos están desmoronados. Desmoronada totalmente mi alma. Y tú, Yahvé, ¿hasta cuándo? Aparecen tres gritos unidos al versículo 4 Vuelvete, Yahvé, recobra mi alma, sálvame por tu amor. Los tres verbos, de manera imperativa, es Piedad, Señor, que desfallezco. ¿Hasta cuándo? Como una insistencia de que Dios, ¿hasta cuándo tengo que aguantar este dolor, este sufrimiento, esta enfermedad? Vuelvete. De manera imperativa, vuélvete. Los tres gritos del salmista. Y utilizan los órganos que dominan el retrato del paciente. Precisamente su alma, huesos, ojos, fuerzas. El nefes, el alma, que es más propiamente la garganta. Cuando uno está experimentando enfermedad, experimenta cómo se reseca la garganta. Y si no hay líquido, si no hay nada, experimentamos casi la muerte. El salmista le pide a Dios que obre en su nefes, en su alma, en su respiración, que le dé vida. Le dice que les presenta sus huesos. Recuerde que los huesos son la estructura del ser humano. Donde fallan los huesos, falla todo nuestro organismo. Los ojos que desfallecen. Es decir, por sus lágrimas, el orante no alcanza a ver completamente. Porque las lágrimas nublan sus ojos. Hay debilidad a través del llanto. No se ve por las lágrimas. Por tanto, el sufrimiento es físico y moral. Físico por el dolor que experimenta en su cuerpo. Y moral porque parece que Dios no le escucha. Entonces es un sufrimiento constante. Mala suma de los enemigos que siguen atacando. ¿Qué nos enseña el salmista? Que tenemos que perseverar en la oración. La oración debe ser persistente. ¿Hasta cuándo? ¿Es hasta cuándo? Hay que leerlo no tanto negativamente. Sino que se supone que el salmista está perseverando en la oración. Está luchando. La espera tiene un propósito. Produce madurez en nosotros. Job capítulo 11. Para forzar la acción de Dios, el orante entonces le recuerda sus dos razones más poderosas. ¿Cuáles son las dos razones para que Dios actúe en la vida de él? Pues muy sencillo. Le recuerda su misericordia y su amor. Para que Dios recuerde que él es maravilloso. Dios es maravilloso. Dios es bondadoso. Y el salmista utiliza esa expresión. Dios recuerda que tú eres misericordioso. Tú eres amoroso. Y no solamente eso. Le recuerda que en el cheol, en el infierno, en la muerte, nadie alaba a Dios. Desde la muerte, nadie alaba a Dios. Y eso hace tocarle las entrañas profundas a este Dios para que se conmueva y obre en su vida. Versículo 5. Porque en la muerte, nadie de ti se acuerda. En el cheol, ¿quién te puede alabar? Por eso, nuestra alma. Al gritar en el cheol, quiere decir que David está experimentando ambientes de muerte, de preocupación, de dificultad. David lo que quiere es no experimentar en su vida el no ser. Es decir, el perderse. Por eso aquí está hablando de algo mucho más profundo que es la salvación de su alma. Versículo 6. Es decir, es el grito desesperado. Y ese grito desesperado en la oración es el que le conmueve las entrañas a Dios. Martín Lutero hablaba de que Dios escucha más fácilmente el grito blasfemo que la oración del orante piadoso. Dios escucha más un grito blasfemo que inclusive la oración más serena. Por tanto, la invitación es a seguir clamándole a Dios para que actúe en nuestras vidas e intervenga de una manera poderosa. Dios nunca me olvidará ni me castigará. Porque su palabra es luz. Porque su palabra es creación. Porque su palabra es vida. Versículo 7. Mi ojo está corroído por el tedio. Ha envejecido entre opresores. Utiliza la imagen del mal de ojo. Se supone que sus enemigos son hechiceros. Que sus enemigos trabajan la superstición. Y por tanto aquí ya el salmista o David invoca con más fuerza para que sea el Señor quien obre en su vida. Y lo defienda de maleficios, de hechicería. Pasamos a la segunda parte del salmo. El grito de victoria. Versículo 8. Apartados de mí todos los malvados. Pues Yahvé ha oído la voz de mis sollozos. Certeza de que Dios no abandona a nadie. Certeza de que Dios siempre responde. Por eso el salmista nos invita a aclamar con insistencia. Pero también nos da una motivación. Dios actuará. La oración no es un absurdo del hombre. Versículo 9. Yahvé ha oído mi súplica. Yahvé acoge mi oración. Dios me escucha desde Cristo. Por eso cuando nosotros oramos tenemos una ventaja mucho más grande que la tuvo David. En Cristo Jesús. Porque Dios nos escucha por medio de su Hijo Jesús. Y por medio de su Hijo Jesús recibimos las bendiciones. Por Él nada nos será negado. Dios escucha los gritos del hombre. Y termina el salmista en el versículo 10 diciendo. Todos mis enemigos confusos, aterrados, retrocedan súbitamente confundidos. Lo que se llama el va de retro. Es decir, el que retroceda a nuestros enemigos. Y nuestros enemigos retroceden no por nuestras fuerzas, porque éste estaba enfermo. Porque éste no tenía fuerzas ni siquiera para levantarse. Él mismo lo expresó. Sus huesos, su garganta, sus ojos. Y vamos viendo cómo los enemigos terminan huyendo. Dice San Pablo. Si Dios está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, con los gritos de los vidrios. Amén. 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 Amén.